La ley de protección de datos personales aprobada por la Asamblea Nacional permitirá proteger la privacidad y venta de información de los ciudadanos. Esa es una deuda que tenía el Legislativo desde hace dos años, según señaló el experto en tecnología Juan Carlos Solínez durante la primera emisión de Telerama Noticias. La ley de protección de datos personales y la información se nos recopila gran cantidad de información personal. Hemos visto también en los últimos años algunos escándalos que de alguna forma han acelerado el proceso de aprobación por la venta de información personal, que ha sido un mercado negro que ha existido en el país por muchos años. Y creo que esta ley viene a poner orden en este sector, a generar un poco de cultura, como digo, de lo que significa la protección de los datos personales y la importancia que tienen en un mundo en el que dependemos hoy cada vez más intensamente de la tecnología.